Hola, reciban un saludo muy especial por parte de la Coordinación de Educación Continua de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. En esta oportunidad queremos invitarlos cordialmente para que participen de nuestros programas de formación en este trimestre de septiembre a noviembre. Contamos con más de 20 títulos entre diplomados, cursos, talleres de diferentes áreas del conocimiento que van a ayudar a potencializar sus habilidades, sus capacidades tanto laborales como profesionales. En Diplomados contamos con el Diplomado de Marketing Digital, Gerencia Comercial, Alta Gerencia, Dirección de Ventas, Seguridad Vial, Derecho Penal, cursos en temas de fotografía artística, emprendimiento digital, líder capacitador de recursos humanos, evaluación e intervención en comportamientos adictivos, atención a personas con conducta suicida, también atención a personas víctimas de violencia sexual, gerencia estratégica de costos, talleres que tienen que ver con Instagram como herramienta de mercadeo, taller también de emprendimiento para adultos mayores, en fin, un sinnúmero de temas que pueden servir muchísimo para potencializar sus habilidades en el trabajo y en su profesión. Pueden ingresar a la página de la universidad www.upb.edu.co o van a encontrar un buscador en donde con una palabra clave va a desglosarse toda la información. Los esperamos muy cordialmente y recuerden, educación continua, universidad para toda la vida.